Para el día de hoy, cumpliéndose aquí, señalado en el artículo 264 del Código Procesal Penal, como es la fijación de esta audiencia, las finalidades de las mismas señaladas en el artículo 265 del Código Procesal Penal. Después de haber escuchado los alegatos de las partes, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, y habiéndose revisado la acusación y el intercambio de información y pruebas ofrecidos por el Ministerio Público de los solicitados por la Defensa demandarán un sustento a la acusación, no se va a dar lugar a los solicitados, ya que en base al artículo 272 del Código Procesal Penal se va a revitir la presente causa a juicio, ya que existe suficiente mérito para revitirla, en contra de Omar García, por ser coautor del delito de roba agravado y perjuicio de Clemente Enrique León III y el Estado de Nicaragua, ya que también el delito de exportación y el uso ilegal de armas. Por lo tanto, se remite la presente causa a juicio, seré juicio oral y público, donde se va a determinar la culpabilidad o no culpabilidad del procesado, si las pruebas son legales, son pertinentes y útiles al proceso penal, en base al artículo 277 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público ha presentado, de verdad, en su intercambio de información y pruebas ofrecidos, pruebas testificales que rolan en el intercambio de información y pruebas, recibos de ocupación que también rolan en el intercambio de información y pruebas, actas de impresión ocular y pro que con sus leyendas, reconocimientos de personas, reconocimientos de objetos, pruebas documentales ofrecidas también por el Ministerio Público y pruebas periciales y pruebas implementales, existiendo suficiente mérito, edades por lo cual se remite la presente causa a juicio. En cuanto a las medidas señaladas y solicitadas, que se sustituya la prisión preventiva dada en audiencia preliminar y señalando también la enfermedad del procesado, esta judicial no va a dar lugar al solicitado por la defensa de sustituir la prisión preventiva, ya que por ese imperio de la ley 745, su artículo 44 es muy claro que el tipo penal de robo agravado se va a tramitar bajo prisión preventiva. Por lo tanto, no se le da lugar a sustituir la prisión preventiva. En cuanto a los solicitados de girar oficios, que ha señalado la defensa, pues se va a dar lugar a los solicitados y se van a girar los oficios señalados. Siendo que se remite ahora a la presente causa a juicio, se señala para fecha de juicio oral y público para el 19 de agosto del año 2015 a las 9 de la mañana.